Precisamente después de toda una jornada de talleres virtuales que venimos desarrollando surgió la necesidad de hacer unos talleres de tipo presencial con los sectores rurales. Hoy lo hicimos con el sector del corregimiento del centro, más específicamente en el sector de Laureles, con quienes nos reunimos a dar a conocer los avances que tenemos en materia de ordenamiento territorial y algunos aspectos propios de intereses de esta comunidad. Y hoy pues podemos decir que cumplimos con la expectativa, con el objetivo que teníamos y era que ellos conocieran cómo están en cuanto a la clasificación del suelo que tenemos planteada y cuáles son sus propuestas y sus intenciones y expectativas frente a lo que será este plan de ordenamiento territorial. Lo principal, lo principal es que cada día la comunidad, los líderes entiendan estos temas que muchas veces pasan desapercibidos, no hay la participación y no entendemos de pronto de qué se trata la clasificación del uso del suelo, las actividades que se pueden desarrollar, las zonas de protección y por eso no respetamos esas normas después. Entonces es muy importante que hoy tengamos claridad sobre esta zona del corregimiento del centro que es de gran importancia para el municipio de Barranca Bermeja. Le hicimos una solicitud al POT para que nos diera un espacio, para que nos despejara unas dudas que tenemos como comunidades. Esa respuesta, pues gracias a Dios, se dio el día de hoy, que vinieron a despejar estas dudas que tenemos, que también pues por el tema de bioseguridades no fue posible y no va a ser posible nunca convocar a una comunidad entera para hacerles saber, pero nosotros como personas representativas lo vamos a hacer cuadras por cuadras tomando las medidas de bioseguridad para hacerles saber sobre este tema que el día de hoy llegamos el POT a contarnos cuál es el ordenamiento territorial que viene para el corregimiento. Gracias. 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 Gracias.